Hola amigos, les doy nuevamente la bienvenida a Universo Mir 4. Como ya todos saben, pues el día de ayer se realizó una actualización y el juego ofrece diferentes aniversarios. Tenemos en total 6 eventos que van del 5, o sea de ayer, hasta el 19 de marzo. Así que vamos a analizarlos y vamos a ver qué nos trae esta nueva actualización de eventos. Pero antes de iniciar, vamos a destapar estos cofres de caja de regalo de dragón azul, los cuales recolectamos en el evento pasado. Recolectamos un total de 612. Aquí podemos ver lo que nos ofrece estos cofres. Ya muchos de ustedes han de saber qué dan, pues porque ya lo han destapado. Yo logré recolectar estos 612 y vamos a ver qué nos da. Vamos a darle aquí máximo y usar. Y ya, bueno, en realidad esperé que me arrojara algún tipo de artefacto de material de dragón para la fabricación de, pues ya sea de artefacto de dragón o también para fabricar lo que es equipo épico. Pero salió esto. Aquí las píldoras son buenas, legendarias y ya. Y muchos tickets nos dieron. Una vez ya destapado lo que fueron esos cofres, la estafa de los cofres, vamos acá a lo que está relacionado a los eventos actuales. Repito nuevamente, va desde el 5 de marzo hasta el 19 de marzo. Iniciamos con este check de 7 días. Bueno, ya en las diferentes entregas de tickets, de materiales. Y del séptimo día, pues obtenemos lo que es esta poción de experiencia. El otro de recolección es de 14 días. Este check card. Acá, pues también hay materiales. Ya reclamamos 2. Y al final nos vuelven a dar esta bendición del dragón divino. La bendición del dragón divino, pues lo podemos utilizar a los 14 días. En esta parte de acá. Nuevamente, pues cuando lo obtenga. Creo que voy a gastarlo en este quemador de espíritu legendario. Acá también en los 14 días, pues nos va a dar opción de tener otro espíritu épico. En el sitio web oficial de Emir4, podemos ver la descripción de todos los eventos. En este momento tenemos activos lo que es el de 7 días y el de 14 días. Estos van hasta el 1º abril. Después hay otro. Ah, bueno, aquí también está lo del pergamino de la bendición del dragón divino. Que es lo que nos da al final de los 14 días. Lo otro está acá. Que están dando lo que son los libros secretos. Ah, bueno, es más. El evento se llama así. Libro de los secretos. Estos libros de los secretos, pues se están dropeando por la casa de cualquier monstruo. Pues monstruo son estos de acá. Acá están. Y se intercambian con Yune. Vamos a ver qué nos ofrece el evento. Porque siempre lo muestro casi cuando se acaba. Y esta vez vamos a ver desde el principio. Dan 1.000 por día. Ya van dos días. Cuidado, llevo los 2.000 de cada día. Dan esta caja. Bueno, esta caja queda. Bueno, tickets de invocación y estatus azules. No sé qué cantidad, pero da eso. Lo siguiente, pues, materiales del dragón. Un pie. Bueno, este también es interesante. Pues para fabricar nuestros equipos épicos. Acá tenemos espíritus épicos. Da die. Bueno, una invocación de espíritu épica. Creo que 100%. Porque es espíritu épico, sí. Un 100% un espíritu épico por 3.000. Acá tenemos libros. Que nos dan un libro de habilidad épica. Ah, también está muy bueno este. Da un libro 100% épico. Estos dos serían muy importantes. Sobre todo el del libro. Bueno, está la esfera para la pieza de artefacto de dragón. Una pieza mística. Aquí está para el desarrollo del chip legendario. Que son las piedras yin yang. En esta parte tenemos lo que es de constitución. Hierba también legendaria. Y acá está la parte de ascenso. Aquí tenemos tickets de invocación. Nos dan 100 de los que elijamos. Ya sea de escamas, de espíritus, de cuerno. Bueno, todos los tickets de invocación. No necesariamente da 100 de uno, creo. Debe ser como los otros cofres que ha dado. Se puede elegir qué cantidad se quiere de invocación de espíritus. Qué cantidad de invocación de escama de dragón. Por 1.000. Una sola estatua de dragón legendario. Bueno, duendes. Aquí está también para chip épica. Lo que sí me parece bueno en este momento que tengo yo. Es lo de constitución. El de ascenso. Bueno, tengo varias cosas por ascender. Pero debo de ser nivel 95. La querolita épica. La querolita épica es muy importante. Para completar lo que es el evento. Más adelante vamos a mirar otra sorpresa que nos van a dar en este evento. Bueno, los tickets de aceleración y píldoras. Bueno, está muy bueno. Está interesante esta parte. Yo de mi parte pues sacaría lo que es esto de constitución. Vamos a reclamar estos. Vamos a destaparlo. A esta. Y ya con esto puedo subir lo que es mi constitución del día. Aquí a subir este. Y me quedaría precisión. Ay, pensé que me alcanzaba precisión. Bueno, hubiera subido mejor precisión. Pero toca subirlos todos. Acá en chip. Bueno, tengo este por ascender. Pero necesitaría ser nivel 95. Y este nivel 96. Eso es lo que corresponde a los libros de los secretos de Yu. Ahora está un evento muy importante que es el evento de Usher. En este evento también va desde el 5 de marzo hasta el 19 de marzo. Y este evento es muy importante. Porque hay un descuento en lo que corresponde al artefacto de dragón. Mirando acá. Ya en el juego. Vamos a fabricar. Vamos a fabricar un artefacto del dragón. Y podemos observar que hay un descuento en cuestión del acero oscuro. No sé si esto de las monedas. Creo que también las monedas son 500 creo. Y acá son 5 millones. No estaba seguro si era 5 millones. Y lo verifique acá en esta aplicación de Mirkit. Acá vamos por ejemplo. Bueno, vamos a darle a 30. Que es lo que nos solicita ya. Y queda en 5 millones. Fabricar un artefacto de dragón épico. Cuesta 5 millones de acero oscuro. Con este evento pues nos están dando la mitad. Creo que aquí también son 500. Sería muy importante entonces fabricarlo. Aquí está la importancia de esta criolita épica. Lo que nos otorga ya al intercambio de G1. Al intercambiar los libros. Con esto podríamos fabricar al menos una de estas. Son 30. Son bastantes. Pero ya lo que corresponde al acero oscuro. Es la mitad. Que es bastante. Nos serviría para fabricar. Lo que es este acero eterno épico. Creo que es en todo. En los raros también. Está re barato. 250 a 500 que solicita. Es una ayuda bastante buena. Este evento de Ocher sería muy bueno que se pudiera aprovechar. Voy a ver si logro fabricar al menos uno. Porque creo que tengo algunos materiales por ahí muy cercanos. Para fabricar al menos el primer artefacto de dragón épico. Vamos a ver si lo logramos. El siguiente es otro evento muy importante. Pero este se activa el 11 de marzo hasta el 13 de marzo. Así que tenemos tiempo para prepararnos en esta parte. ¿En qué corresponde? Corresponde a unas invocaciones. Unas invocaciones legendarias. Un tesoro de espíritu legendario. O también una piedra legendaria. Y lo otro es que ya anteriormente han hecho el evento. Pero ahora no van a cobrar acero oscuro sino cobre. Cada invocación va a valer 2 millones. Y o por supuesto van a dar una gratis por el día. El máximo de invocaciones por día. Aquí mismo dice son 110. Y en total serían 330. Igual como siempre ha funcionado con acero oscuro. Pero en este caso va a ser con cobre. Para poder realizar todas esas 330 invocaciones en los 3 días. Que es lo que va a durar el 11 al 13. Pues es bastante cobre. Se necesita alrededor de 660 millones de cobre. Y es mucho. Me parece bastante. Y para realizar lo que son las 110 de invocaciones diarias. Se necesitaría 220 millones de cobre. Dice que sería bueno pues empezar desde ahora a ocupar lo que son las alas de oro. De cuadrado mágico. Para sacar la mayor cantidad de cobre. Para poder pues tener mayor oportunidad de estas piedras legendarias. Creo que es una buena oportunidad. Así que empecemos a hacer lo que es oro. Para aprovechar este evento. Es un evento muy bueno. Pues ya anteriormente lo han dado. Pero cobraban acero oscuro. Ya saben pues que el acero oscuro es el material principal acá en el 1004. Es un poco difícil poder cumplir con una buena cuota de esto. Esta es una buena oportunidad. Pues tanto para poder como para avanzar en el videojuego. Y ya como último. Pues el día 12 al día 15. Nos van a enviar dos correos. Con lo que es el combo de la caja de regalos sorpresa del dragón divino. Allí pues aparte de ir este tipo de estatua. Que nos dan otras recompensas. Pues se van a agregar creo que otros ítems. Correos que se reclaman acá. Pues en la cartica. Y se va acá a sistema. Pero vamos a ver el 12 que nos regala. Y eso es todo amigos por el video de hoy. No sé si les está agradando este tipo de videos que estoy realizando. Pues ya van dos. Este es el segundo. El anterior pues lo mostré un poco tarde al evento. Este ya es un poco más temprano. Me gustaría saber pues si les agrada que les muestre lo que el evento va a mostrar. Lo que son las fechas y las recompensas. No sé pues lo que les agrade. Traté de mostrarles específicamente lo que el evento va a arrojar. Procuren de hacer pues una casa completa en todo lo que son misiones repetibles. Cuadro mágico. Para que puedan dropearles los mil libros secretos que se da por día. Así pueden pues cumplir toda esta cuota. Que nos otorga Ki-Jun al intercambiar estos libros. Y listo. Eso sería todo. Quedaría atento. No se olviden pues darme su like. Dejarme su comentario. Para seguir haciendo este tipo de materiales. Y suscribirse si no lo están. Nos vemos en una próxima. Chao.